¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! Aquí estamos nuevamente con la segunda mitad del test para los nativos y los no-nativos. Y, vamos a ver, tengo una sensación que los no-nativos no van a hacer mejor en este test que algunos nativos, simplemente porque no hemos visto estas errores antes. Estas son errores que son parte de la cultura y no somos parte de la cultura, así que tenemos que aprender cómo hacerlo correctamente. Interesante, ¿eh? A ver, todos cometemos errores en nuestro propio idioma, ¿no? Claro. No vamos a ir por la vida de... Yo no, yo soy del noreste de Inglaterra y yo tengo problemas con mis participios, pero que te cagas, ¿eh? Yo con mi I should have went, puedo ver, ya. Una falta enorme, pero bueno. Te das más cuenta de los errores en otro idioma que de los tuyos, porque los tuyos suena bien. Sí. Dices, ah, pues a mí me suena bien. Sí. En el noreste de Inglaterra nadie usa el participio. No usamos el participio, usamos el pretérito, el pasado, con haber. Es verdad. Sí. Es como debería haber fui. Debería haber fui. Claro, para nosotros eso suena rarísimo, pero sí que cometemos otros errores, como repetir hubiera y hubiera. Si no hubiera eso, hubiera, ¿sabes? Entonces cometemos otros errores también. Y tengo que decir una cosa que en el vídeo de... En el primero que hicimos de A1, sí, A1, ¿no? A1, A2. Que hablábamos de primero en un restaurante, ¿no? De primero, de segundo. Y mucha gente de Hispanoamérica me ha dicho, aquí no se dice, eso está mal, es incorrecto, aquí no se diría eso. Obviamente no se dice en Hispanoamérica de esa manera, tenían otra forma de decirlo. Aquí en España sí que diríamos de primero, de segundo, de postre, de beber. Sí. Sí. Entonces, obviamente, ahí tenemos un poco de diferencia. Creo que dicen para... ¿De plato? No, para... Ay, ¿cómo es lo que decían? Creo que había dos... De entrada. Algo... Usan la palabra entrada. Vale. Es que ahora no me acuerdo. Había dos grupos de personas que me decían dos cosas diferentes. Entonces, depende del país, quizá digan algo diferente. Pero aquí en España sí, decimos de primero, de segundo, de postre. Vale. Entonces, empezamos con el número 11. La número 11. Ok. Esta la voy a escribir... O sea, la vais a tener en la pantalla y elegís, ¿vale? This is for you. Te dejo que la veas. Vale. Este sin acento, ¿verdad? Sin tilde. Sin tilde. Sí. Entonces, la ve. La tilde se quitó hace mucho. La tilde se quitó hace mucho tiempo. Entonces, ti no lleva tilde nunca. Es verdad que mí sí lleva tilde en algunas ocasiones. ¿Vale? Para mí. Pero para ti, ese ti no lleva tilde. ¿Vale? En los libros viejos, los libros de Cervantes, por ejemplo, originales, sí. La i lleva tilde en ti. Pero ahora no. Es porque no hay que diferenciarla con ningún otro ti. No. ¿Vale? Como tú y tú. Uno sí tiene tilde porque hay que diferenciar el tú de tú eres Pedro. De tú, por ejemplo, tu casa, que ese no lleva tilde, ¿sí? Tú, si lleva tilde, tú eres Pedro. Si lleva tilde, tu casa, ese tú no lleva tilde, ¿vale? El posesivo. Pero ti nunca lleva tilde. Número doce. There have been many questions. There have been many questions. A. Han habido muchas preguntas. B. Ha habido muchas preguntas. Pues yo diría la B. Ha habido muchas preguntas. Correcto. Igual que la pregunta que tuvimos la semana pasada, el verbo haber, hay, no tiene plural y tampoco tiene plural en los otros tiempos verbales, ¿vale? Solamente hay uno. Hay uno, hay dos, había uno, había dos, ha habido uno, ha habido dos, ¿sí? Aunque parece que suene mejor decir han habido, es incorrecto. Ha habido. Número trece. I'm going to do it very soon. ¿Vale? Y lo voy a dejar escrito y podéis elegir cuál queréis porque suena igual. Vale, entonces es la A. Voy a hacerlo A solamente, no H-A. Exacto. Y aquí también muchas veces hay confusión al escribir de lleva la H, no lleva la H. Entonces, si es una preposición, no lleva la H. Ir A, ese A no lleva H. Pero sí lleva H cuando es el verbo haber. Ha comido, ha visto, ha bebido, ¿sí? Que va seguido del participio. Comido, bebido, visto, puesto, etc. ¿Sí? Un error muy común, no sé si también en Hispanoamérica, pero aquí en España. En el... Mucho. En los chats. En el texto o no, el texting, sí. Muchísimas veces. Sí. Vale, número catorce. Let's see if we can make... Sorry. Let's see if we can meet next week. Let's see if we can meet next week. A. Lo voy a poner ahí porque suena igual si lo digo. Entonces tenéis A y B. Podéis elegir. Gordon, también podéis elegir. Sí, bueno, es la A. Perdón, perdón, la B, la B. Ah, pues digo... La B, no, no, la B. Pero he visto la A muchísimas veces. Sí, 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 sí. En este caso sería la B, a ver, a ver. ¿Vale? A ver si quedamos la semana que viene. En vez de a ver, que suena igual, obviamente, a ver si quedamos la semana que viene. Pero ese es el verbo haber. ¿Sí? Y aquí no estamos usando el verbo haber. Haber comido, haber hablado, haber pensado. Sí, ese es el verbo haber. Pero haber si... Eso sería A, ver. Y ver con V, ¿sí? Muy bien. Número 15. Throw it out. Throw it out. Y también lo voy a poner porque suena igual. Entonces, échalo. ¿Cuál es correcta, Gordon? Vale. En la A. A, sí. Échalo. Vale, porque tenemos el verbo echar y el verbo hacer. Y el verbo hacer sí que lleva H, pero el verbo echar no. ¿Sí? Entonces, tenemos hecho, como he hecho o hecho de echar. Sí. Y es igual porque suena igual. Y a veces hay una confusión de lleva H, no lleva H. Entonces, el verbo echar, como tirar, arrojar, no lleva H. Echar, ¿no? Echar agua, echar lo que sea. Echar la pelota, tirar la pelota, arrojar. En cambio, el verbo hacer sí que lleva H, ¿vale? En este caso no es el verbo hacer, que sería hazlo, si fuera... Sí. Entonces, A, échalo, ¿vale? Échalo. Échala H, fuera de échalo. Número 16. Vale, este también lo vamos a poner ahí y elegís el que sea correcto, ¿vale? I'm Spanish and I'm studying French every Friday this January. Vale, entonces yo diría la A. Muy bien. ¿Y por qué dirías la A, Gordon? Porque español y francés no llevan mayúsculas tampoco los días de la semana, tampoco los meses. Muy bien. Creo que antes sí que se escribían los meses y los días de la semana en mayúscula, creo, antes, antes. Pero a día de hoy, no, ni los meses del año, ni los días de la semana, ni español francés se escriben en mayúscula, ¿vale? Se escriben en minúscula. Sí, los países y nombres propios, en inglés sí, en inglés sí, es verdad que Friday, January, French, Spanish, esos sí se escriben en mayúscula, pero en español no. Los nombres propios sí se escriben en mayúscula, como francés, perdón, Francia, Francia, Bogotá, no sé, ¿vale? O Pedro, Pablo, ¿sí? Sí, los nombres. Los nombres propios o los nombres sí se escriben en mayúscula. Vale, número 17, 17, go home now, en plural, ¿vale? Esto sería más bien para los de España, porque estamos usando vosotros, sí, vosotros. Pero bueno, los que no sean de España igual lo pueden hacer porque saben cómo funcionan vosotros también. Entonces, go home now, you guys. Pues la B, ¿no? Pero yo diría que el 90% de los españoles diría A. No, no, ¿qué 90? El 99,999 y algún loco que no. Todos, bueno, es que voy a decir todos, todos en España decimos iros, iros a casa, iros, ¿vale? Lo correcto sería idos, porque es del verbo ir, y como es un command, ¿cómo se dice command? Una orden, un mandato, sería idos, vosotros, ¿no? Idos. Es muy común eso, ¿no? Es muy común eso de usar el verbo, el infinitivo, con os, como una orden. Pero es que lo he buscado porque me suena, decir idos me suena fatal, porque suena como idos, ¿no? Como idos de la cabeza. Lo he buscado y creo que ya la RAE lo acepta, ya por decir, mira, lo voy a aceptar porque... Toda España lo hace, ¿no? Sí, lo dice toda España ya para que... Por iros. Pero lo verdaderamente correcto sería idos. Yo no voy a decir idos porque suena... O sea, es que si digo eso, yo creo que la gente me va a mirar como... ¡Uuuh! Idos. Voy a seguir diciendo iros en este caso. Creo que esta va a ser la única vez que voy a seguir usando lo incorrecto para no ser un poco rara. Número 18. I want to share something with you. I want to share something with you. A, quiero compartirte algo. B, quiero compartir algo contigo. Vale, en esta... Tengo que decir que... Las dos son correctas. Vale. Sin embargo, aquí en España... Antes no se decía... Quiero compartirte algo. Eso de repente es algo nuevo que se dice... No lo sé si es porque es más rápido. Pero siempre se decía... Quiero compartir algo contigo. Ahora bien, me he metido en un foro donde había hispanoamericanos hablando de esto. Porque ellos sí dicen compartirte. Y alguien hizo una pregunta de... ¿Qué diferencia hay entre... Quiero compartirte algo y quiero compartir algo contigo? Porque allí usan los dos. Y estaban diciendo algunos que... Compartirte algo... Es algo físico. Pero compartir algo contigo sería como una experiencia o... O algo etéreo, ¿no? No físico, como... Entonces, no lo sé. Pero me parece interesante. Aquí en España, normalmente antes, habríamos dicho... Quiero compartir algo contigo. Sí. Me hace pensar en... Ahora, en el verbo contactar. Contactar igual. Antes era... Me pongo en contacto contigo. Era ponerse en contacto con alguien y ahora de repente... Contacto. Contáctame. Y fuera... Sí. Sí. Te contacto. Y no sé. Suena como muy inglés, en mi opinión. No sé si es un... Anglicismo que hemos copiado y hemos dicho... A lo mejor, sí. Eso es más rápido, voy a decirlo así. Sí. Pero yo siempre he aprendido... Quiero ponerme... Ponerse en contacto con alguien, ¿no? Creo que en cada vídeo y en cada cosa... En... Publicada en internet... Tenemos contact us, ¿no? Contact me. Sí. Donde se escribe tanto que a lo mejor han elegido algo más... Rápido, algo más fácil. Pero también en otros verbos que veo soñarte, pensarte... Eso para mí es incorrecto. No sé si... Por lo menos en España, ¿eh? No voy a decirlo ya en Hispanoamérica. Pero aquí, en España, lo correcto habría sido pensar en alguien. Pienso en ti, o sueño contigo. Sí. Soñar con alguien, pensar en alguien. O sobre, pensar sobre alguien. Puedes decir también, ¿no? Si quieres. Pero ahora veo mucho, por ejemplo, en canciones o... No sé. Te sueño... Te pienso... Cosas así en diferentes canciones. Y pienso... Es otra cosa del inglés... Y tampoco, porque en inglés sería... I dream with you... Dream about you... Sorry, I dream about you... Y I think... About you... Sí, y usamos about. Exacto, entonces... No lo sé, es un misterio. Me gustaría ver los comentarios, a ver qué pensáis. Si es algo que usáis en vuestro país, y es lo normal, y siempre se ha usado así, pues me gustaría saberlo, porque... Tengo un poco de confusión, porque en España, definitivamente, yo no lo he oído nunca. Hasta recientemente, los últimos, no sé, los últimos años, que de repente... Sí, un par de años, sí. No sé si es con la música nueva que viene, no lo sé. A ver, entonces. Vale. Número 19. That was bizarre. That was bizarre. A. Eso fue raro. B. Eso fue bizarro. Yo la A. Correcto. Muy bien. Es la A, porque bizarro existe en español, pero significa valiente. No significa raro. Ah. Vale, entonces no es... No tiene la misma traducción que en inglés. O sea, en inglés que significa... Bizarro. That's bizarre. Es un false friend, ¿no? Un cognato, ¿no? Como se dice... Sí, no me acuerdo. No se me acuerda como se dice. Un falso amigo, ¿no? Entonces, bizarro es raro o extraño, lo que queráis, pero no es bizarro. Bizarro significa valiente. Esa persona es muy bizarra. Significa valiente, ¿vale? Y esto da igual en Hispanoamérica que en España porque significa valiente según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es para todos. Y el último, veinte. Come. You all. You guys. Come watch this. A. Venir a ver esto. B. Venid a ver esto. ¿Cuál eliges, Gordon? Yo la B. Venid. La B. Venid, ¿no? Es una orden, es un mandato. Venid. Y ponemos la D. Pero, realmente, con toda honestidad, el 80% de la gente dice venir. Venir, sí. Venir, venir aquí. Es que suena prácticamente igual. Y es más fácil decir venir que venid, ¿no? Venid. Pero es... Está mal, está mal. Es incorrecto. Entonces, Gordon, ¿has aprendido algo nuevo o no? No, pero he visto lo que he visto muchas veces en mis grupos de chat y todo eso, sí. Obviamente, no he hecho todos los errores que tenemos, porque tenemos muchísimos. Pero estos son de los más comunes, ¿sí? Entonces, si os ha gustado, pues, darle al like. Yo sí lo digo. Gordon no lo puede decir, porque dijo que nunca lo diría. Pero yo sí. Si os ha gustado, chicos, pues, darle al like. Sí. Y nada, espero que hayáis aprobado los nativos y los no nativos. Seguro que habéis sacado mejor nota que los nativos en este test. Otra vez, más de cinco, ¿no? Más de cinco. Para sacar un bien, ¿no? Más de cinco es un aprobado. Sí. Menos de cinco... No sé. Menos de cinco, eso vamos a ser nosotros, los no nativos, seguramente. O sea, los nativos, porque los no nativos van a aprobar. Nosotros no hemos visto esos errores, ¿no? Sí, pobrecitos. En los libros de gramática no salen. Lo que van a ver después. Van a decir... Va a haber discusiones. Pero, ¿qué ha dicho? Si esto no está en mi libro de gramática. Sí. Eso me ha pasado a mí muchas veces en Inglaterra. Ha dicho, ¿qué? Lo voy a apuntar. Lo voy a mirar después. Y no hay. No se encuentra en los libros, ¿no? Ay, qué gracia. Vale, Gordon. Vale, pues muchas gracias, Cintia, por el test. Me ha gustado mucho. A ti y a vosotros. Vale, entonces, chicos, eso es todo. Nos vamos. Eso. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.